¡Oh! ¡Qué alivio bajarme de ese barco! ¡Esa no es nada! Deberías navegar en un kayak por el pantano de Otavango. ¡Es verdad! Leí tu libro, Un vato en un bote en Botsuana. Gracias, Javi. Mi editor me dijo que en todo el mundo yo había vendido... una copia. Bueno, los libros de viaje son mi pasión. Me entretienen en las salas de espera. Oigan, ¿quieren oír algo interesante? ¿Ven esta taberna? ¡Ah! ¡Sí, qué impresión! Recuerdo que antes solamente había una vieja choza. Hasta pensé que iba a tener que dormir con cabras. Mejor cabras que cabellos. Recuerdo una vez en el Kalahari. Eso es quemaba de lo lindo... Perdón que te interrumpa, Indiana. La cuestión aquí es que esta es mi taberna. Yo la construí. Yo la diseñé. Bueno, solo hice los planos. Pero ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace 21 años? No puedo creer que ya la haya construido. ¿Ah? ¿Qué? ¿Dona? ¿Quién más? Esto es algo que dibujé en una sirvienta de papel. Pero nunca me imaginé que... ¿Y cómo sabes que esto es tuyo? Los edificios son como los hijos. Siempre sabes cuándo son tuyos. Ah, no. Yo no sé nada de hijos. Mi mochila ha sido mi casa durante casi toda mi vida. En la ley de excursionista, ¿verdad? ¿Y crees que esta isla te inspira a escribir un nuevo libro? Eso espero. Cuando recibí la invitación de Donna, le vendí a mi editor el primer capítulo del retorno a los lugares mágicos de mi infancia. Ah, entonces eres de aquí. No, yo soy argentino, pero mamá es griega. La única vez que estuve aquí fue hace 21 años para visitar a una tía abuela. Mmm, pues podrías escribir sobre la taberna de Sam y los turistas vendrían como locos. No, ¿para qué promocionarla? Yo quiero que esto siga siendo aquel lugar desolado que yo recordaba. Sí, claro. Pero si vivieras aquí sería grandioso tener un barco lleno de turistas y con dinero. Ah, pero para eso necesitarías que alguien atendiera. ¿Dónde está todo mundo? Buenas tardes. ¿Puedo ayudarles? ¿Qué tal? Yo soy Bruno Basauri. Tenés una reservación a mi nombre. ¡Bruno Basauri! Sí, y yo soy Ruiz, Javier Ruiz. ¡Javi! Entonces tú debes de ser Sam. Sam, Samuel Ponce, ¿nos esperabas? Sí, claro. Denme un segundo y voy por sus llaves. Ah, qué bárbaro, ¿no? Encantadora. Aunque a mí lo que me encantaría sería practicarlo con un griego. El idioma tiene más de 21 años que no lo practico. ¿21 años? ¿Saben? Esto empieza a parecer como algo planeado. A ver, vengan. Tengo una buena historia. Tres hombres, desconocidos, son invitados a una boda por una mujer a la que no ven. En 21 años. Viajan a un lugar en el que no han estado en 21 años. ¿Qué estamos haciendo aquí? No suena nada mal, ¿eh? Pero cuenta, Javi. ¿Qué es lo que te hizo dejar tu oficina del banco tan lejos? ¡Ah! ¿Qué es esto en entrevista? Bueno, va. Lo que pasa es que la invitación de Donna me trajo muy buenas... ¿Ven esto? D.S. Donna Santos y J.H. Javier. ¡Javi! Así me decían antes. Ay, a ver, ¿a quién dice que no puedo vivir al límite? ¿Y quién lo dice? ¡Ah! ¡Mi pareja! Hay personas para las que a veces no es suficiente tener un carrazo, una casota o un palco en el Azteca. Aparte, quieren quizás un tipo rudo y de mundo. Yo puedo ser espontáneo. Donna conocía a mi lado salvaje. La conocí en París cuando estaba en intercambio. Y la seguí hasta aquí, espontáneamente. Gracias por la magia de las canciones, gracias por sus emociones, como estar sin ellas, enseñan cómo reír, cómo sentir. Si no hay canción, no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme tu música seguir. ¿Tú eres la hija de Donna? Sí. ¿Quién me iba a decir? Con razón te nacías familiar. Sofía. Sofía. ¿Qué es Sofía? No, Sofía es en griego. Yo tenía una tía abuela que así se llamaba. ¿De verdad? A mí me pusieron el nombre por alguien que también se llamaba así. ¿Y dónde está Donna? Quiero verla, quiero... Bueno, me refiero que quiero agradecerle la invitación. Sí, fue muy amable de su parte acordarse de nosotros. No, no, no. Mejor no. Es que ella no sabe nada. Es un secreto. Yo envié las invitaciones. ¿Pero por qué? Bueno, porque... Ay, porque ella siempre está hablando de sus amigos de cuando era joven. Y pensé que estaría muy feliz si los invitaba a ustedes. Ahorita está volviéndose loca con todo lo de la boda y... Y si le menciono algo sobre invitados que no es para bar, ¿quién va a dar un ataque cardíaco? Un momento, un momento, Sofía. Me estás diciendo que Donna no me invitó. Así es. Por eso, les pido que hagan como si estuvieran aquí de vacaciones. Después, cuando estemos en la boda mañana, te contamos nuestro secreto. Por favor. Es que, Sofía, ¿no es? Antes de andar, ya bailaba, según mi mamá. Esto es un error, garrafalio. Es que tú lo sabes. Un día canté, y aún no sabía ganar. Por eso, gracias por la maldia de las canciones. Gracias por sus emociones, gracias por estar sin ellas, enseñan cómo reír, cómo sentir. Si no hay canción, no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme tu música a seguir. Mira, Sofía, lamento arruinar tu maravillosa sorpresa. El olor que me escribió a tu madre me dijo que no quería volver a verme. Así que si fuiste tú que mandó las invitaciones, pues yo todavía sigo bajo condena. Pues sí, pero eso fue hace mucho, y yo quiero que estén aquí. ¿Por qué? Porque, porque es mi boda y quiero que vuelvan a ser amigos. Es que eres una vícara, peor que tu madre. Menos mal que no conoces a los muchachos. ¿Tus muchachos? ¿Tienes hijos? Sí, dos. Y me encantaría traernos aquí algún día. ¿Cómo antes traías a mi madre? Amo la vida, soy esa chica tan feliz. Quiero llevarme a todo el mundo. Quiero más, quiero ver, quiero ser. Esas fue la magia de las canciones. Gracias por sus emociones Cómo estar sin ellas Enseñan cómo reír Cómo sentir Si no hay nación No se puede vivir Por eso gracias por dejarme Música seguir Por eso gracias por dejarme No se puede seguir Claudia No habrá una plancha por aquí Sí, claro Pues en un segundo te la traigo Y les enseño sus habitaciones Muchas gracias Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya Fernando Si tuviera que volverlo a hacer Lo haría ya Fernando ¿Runo? ¿Javi? ¿Sá? Estamos siendo yo aquí Ya no sé conmigo Ya no sé conmigo Si te decidí conmigo Ya no sé conmigo Ya no sé conmigo Ya no sé conmigo Yo te de mí Yo te de mí Mamá mía Mamá mía Ay, voy otra vez Ay, ay ¿Cómo te ha dejado? Mamá mía Creo que lo ves Ay, ay ¿Cuánto te está llamo? Mi corazón partiste Desde que tú me volviste Ay, ay Porque ya no estás aquí Mamá mía Ya no te escondí Ay, ay Porque ya no estás aquí Mamá mía ¿Qué quieres final? ¿Qué quieres final? Mamá mía Mamá mía Mamá ¿Qué quieres final? Mamá mía Mamá mía Mamá mía Mamá Dame hoy Quiero aprender ¿Qué quieres hoy? ¿Cuál es el mundo? ¿Qué quieres final? ¿Qué quieres final? Tú me olvidas Que jamás oír Yo te quiero No te escondí Mamá mía Mamá mía Ay, voy otra vez Ay, ay ¿Cómo te ha dejado? Mamá mía Creo que lo ves Ay, ay ¿Cuánto te está llamo? Mi corazón partiste ¡Dora! Esto es un sueño, ¿verdad? ¡Es mentira que ustedes están aquí! ¿Quieres que te pequiste? ¡Quieto con tus manos! ¡Ay! ¿Qué carajos estás haciendo aquí? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdónenme, es que estoy muy sorprendida de vernos aquí a los tres juntos. Y yo estoy escribiendo un artículo para una revista. Y yo estoy de vacaciones. Y a mí se me ocurrió pasar a saludar. ¡Pues qué pena! Porque no tenemos habitaciones disponibles. Es temporada algo. Menos mal que hice una reservación. Y los dos se pueden quedar conmigo si resulta que no hay más cuarto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no! ¿Qué tienes? ¿Tú también tienes llaves? ¿Tú también tienes llaves? ¡Ah! ¿Tú también? ¿Por qué tienes llaves los tres? Esto resulta demasiado inconveniente. ¿Por qué? Pues porque una de las chicas de la isla se casa mañana. Y yo la verdad no tengo suficiente personal para atendernos a los tres. Y honestamente creo que estarían muchísimo mejor allá en tierra firme. No, no te preocupes por eso, dona. A Bruno le encanta sufrir por su arte. ¿Y qué decir de Javi el Jevi? Se deja llevar por su espontaneidad. ¿Y tú? ¿Yo? Yo vine a visitarla a esa. ¿Tú sabes todo lo que significa para mí? ¡Ay! Me encantaría quedarme aquí a chismorrear sobre los viejos tiempos. ¡Pero tengo que ir a taladrar a alguien! ¡Ay no, alguien o algo! ¡Ay no, algo no! ¡Es lo que seas! ¡No seas parchitado con los años! ¿Qué te dije de contrario ahora? ¡No, sigues siendo la amistadona de siempre! ¡Tú me miras sin campanas oír! ¡Yo te dije que he olvidado de ti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuándo te olvidas con ti! ¡Ay no, algo no! ¡Ay no, algo no! ¡Ay no, algo no! ¡Ay no, algo no! ¡Ay no!